¿Cuáles son las características que sirven para identificar a un miembro de la tribu etómica? Siendo las más importantes, la presencia de las escamas androconiales en el ala posterior del animal y la relación que tienen estas mariposas con plantas que presentan alcaloides. Por otro lado, el mimetismo y la transparencia de las alas, aunque bastante frecuente dentro de la tribu, no están presentes en todas las especies. Ya que hemos definido las principales características de la tribu, ya solo nos queda darle una ubicación en el espacio para terminar de familiarizarnos con ella. Esta tribu de distribución neotropical tiene un rango geográfico que abarca de los bosques tropicales que van desde México hasta la zona norte de Argentina. Es decir, bosques tropicales húmedos y secos. Una vez descrita las generalidades de la tribu, es tiempo de abordar aspectos de su taxonomía y su filogénico. Los lepidópteros son un orden de insectos pertenecientes al grupo de los solometauros. Es decir, insectos con metamorfosis completa. Su principal característica es la presencia de escamas en las alas y en las menos basales la presencia de una trompa chupadora llamada probosil. Dentro de estos se encuentra la familia papilionidea, que abarca a todas las familias de mariposas diurnas. Una de las principales familias de mariposas diurnas es la conocida como ninfaliae. Esta familia se caracteriza por el hecho de presentar el primer par de patas en extremo atrofiada, lo cual le da un curioso aspecto físico en lo cual pareciera solo tener cuatro patas. La familia ninfaliae contiene doce subfamilias, entre las cuales se encuentra Danainae. Esta subfamilia presenta una filogenia poco clara a pesar de solo contar con tres tribus. Sin embargo, la tribu Itomini sí tiene una filogenia definida, aunque debido a la gran cantidad de especies organizadas en más de 50 géneros, sus relaciones están en constante cambio en espera de nuevos estudios. La tribu Itomini comparte con el resto de los lepidópteros algunas características básicas de su fisiología, tal como lo son un sistema nervioso que incluye el cordón nervioso ventral, un sistema nervioso abierto con la parte abdominal sirviendo de corazón y la toráxica de aorta. Con respecto al sistema respiratorio, este está compuesto de tráqueas que abren en el exterior del animal por medio de espiráculos. Las mariposas y en general todos los lepidópteros poseen ocho pares de espiráculos abdominales y un par método. Por último, tenemos el sistema digestivo que está compuesto por tres partes, el estomodeo, el mesenterion y el proctodeo. El estomodeo es la parte asociada a la entrada del alimento e incluye la proboside, la faringe y el esófago. El mesenterion es el lugar donde el alimento es digerido y el proctodeo la región encargada de retener agua y nutrientes. Como característica curiosa, cabe resaltar la transparencia de las alas. Esto ocurre por la forma que poseen las escamas en ciertas zonas del ala. Es decir, al poseer una forma filiforme, la mayor parte de la superficie queda al descubierto. Por otro lado, las escamas anchas que existen en los bordes y alrededor de las venas alares le confieren sus colores característicos. Como se ve en la imagen, pequeñas variaciones en las ranuras de la escama es la que determina el color y no su forma. En todos los lepidópteros machos existen las escamas androconiales, puesto que su función es de vital importancia, la secreción de feromanes. Sin embargo, la disposición en las alas varía de un grupo a otro. Por ejemplo, en la tribu itumina se encuentran organizadas en parches en el margen anterior del ala posterior. Aunque en general el aparato reproductor masculino de las mariposas sigue el mismo patrón, tiene unas pequeñas diferencias en lo que respecta al órgano copulador, puesto que esto puede variar incluso de especie a especie. Así mismo ocurre con el sistema reproductor femenino, puesto que el tracto reproductor de la hembra tiene que encajar perfectamente con el del macho, si bien es cierto que sigue un patrón general con el resto de las mariposas, varía de especie a especie. Dentro de la biología reproductiva de la tribu, lo más interesante es su comportamiento de cortejo, es decir, el leque. Durante el leque, los machos se reúnen en grandes grupos y mediante el uso de feromonas, atraen a las hembras, quienes posteriormente escogen a su pareja y copulan. Tras la copula, el macho regresa a la agrupación de machos e intenta conseguir a otra pareja, mientras la hembra hace lo propio escogiendo a otro macho. En las larvas de Itomini, salvo en los miembros más basales, viven exclusivamente en las plantas de la familia Solanacea, de la cual se alimentan y obtienen refugio. Por otro lado, luego de pasar por la metamorfosis, los adultos buscan alimento en plantas que posean alcaloides. Esto se debe a dos razones fundamentales. El macho las necesita, primero, para producir feromonas, y segundo, porque a la vez las acumula en su cuerpo, generando a su vez un sabor amargo que ahuyenta a los depredadores. Por si esta defensa química no fuera suficiente, los miembros de la tribu también tienen mecanismos de defensa alternos. El primero es un gusto por los lugares poco soleados. En la imagen se observan alrededor de 20 especímenes de Greta Otto, de los cuales es sólo posible observar a cuatro. Esta misma dificultad la presentan sus depredadores, quienes suelen ser aves en pleno vuelo. La otra defensa consiste en el mimetismo mulleriano, en el cual dos especies con características igualmente peligrosas se parecen entre sí. En la imagen se observa un ejemplar del género Greta y un ejemplar del género pseudoscada, quienes comparten muchas similitudes físicas y son un vivo ejemplo de este mimetismo. Gracias por ver el video.